Amigas y amigos, amantes del deporte, seguimos con los Juegos para Panamericanos 2023. Así es amigas y amigos, ya terminaron los Juegos Panamericanos y ahora siguen los Juegos para Panamericanos, que es algo parecido a los Juegos Paralímpicos, donde deportistas con algunas dificultades físicas participan en estos Juegos y ganan medallas. Me gustaría que me dejaras en los comentarios a qué país apoyas y desde dónde me estás viendo. Y ahora sí, comencemos con esta tabla de medalleros de estos Juegos para Panamericanos 2023. Recuerda suscribirte a tu canal Abogate Deportes y dale like a este video. En el puesto número 15 tenemos a República Dominicana, con una medalla de bronce para un total de una medalla. En el puesto número 14 tenemos a Panamá, con una medalla de plata, para un total de una medalla. En el puesto número 12 tenemos a dos países, los cuales son Venezuela y Costa Rica, cada uno de ellos con una medalla de plata y una de bronce, para un total de dos medallas. En el puesto número 10 tenemos a Ecuador y a Perú, cada uno de ellos con una medalla de plata y dos de bronce, para un total de tres medallas. Puesto número 9 tenemos a El Salvador, con una medalla de oro, para un total de una medalla. Puesto número 8 tenemos a Cuba, con una medalla de oro y una de plata y una de bronce, para un total de tres medallas. Puesto número 7 tenemos a Canadá, con una medalla de oro, una de plata y dos de bronce, para un total de cuatro medallas. Puesto número 6 tenemos a México, con dos medallas de oro, cinco de plata y ocho de bronce, para un total de quince medallas. Puesto número 5 tenemos a Estados Unidos de América, con cuatro medallas de oro, tres de plata y ocho de bronce, para un total de quince medallas. Puesto número 4 tenemos a Chile, con cinco medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, para un total de trece medallas. En el segundo lugar tenemos a dos países empatados, los cuales son Argentina y Colombia, cada uno de ellos, con cinco medallas de oro, cinco de plata y siete de bronce, para un total de diecisiete medallas. Y en el primer lugar tenemos a Brasil, el país que ganó también en los Juegos para Panamericanos en el pasado año 2019, con diecinueve medallas de oro, catorce de plata y trece de bronce, para un total de cuarenta y seis medallas. Ciertamente Brasil está arrasando en estos Juegos para Panamericanos 2023. Me gustaría que dejaras en los comentarios de qué país me estás viendo y a qué país estás apoyando. Suscríbete a este canal para que sigas pendiente de estos Juegos para Panamericanos 2023. Recuerda suscribirte a tu canal Agogate Deportes y dale like a este video.